El gran Andrés Cepeda que viene a presentar su disco, Lo Mejor Que Hay En Mi Vida, que es un éxito descomunal. Un aplauso para él, por favor. Un placer. Bienvenido. Es un gusto estar en tu programa, conversar contigo, hablarte de lo que estamos haciendo con la música y cuáles son nuestros planes y por qué estamos aquí. Bueno, en fin, todo eso. Gracias, gracias, Andrés. Bueno, cuéntanos del disco. Entiendo que Lo Mejor Que Hay En Mi Vida es la primera canción del disco. Y es una canción que ha tenido muchísimo éxito, ¿verdad? Sí, sí, es una canción que ha sido muy bien recibida, no solamente a nivel discográfico y radial, sino en las redes sociales. Tenemos como ocho millones de visitas en YouTube, eso nos tiene muy contentos. ¿Ocho millones? Imagínate, sí, 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 eso nos tiene muy satisfechos. Y es una canción con un nombre muy bonito que me brindó para este disco un artista que queremos mucho que se llama Mauri Gutiérrez. A Mauri, por supuesto. Un gran compositor e intérprete. Había trabajado con él antes, pero en esta ocasión me dio no solamente el título de mi álbum, sino tres canciones más muy bonitas que están ahí. Bueno, y entonces, ¿se podría decir que hasta ahora, al menos según el registro de YouTube, la canción más exitosa, más que el mensaje, es Lo Mejor Que Hay En Mi Vida? De este álbum, sí, así es, así es. ¿Por qué crees que esa canción ha funcionado tan bien? Mira, a Mauri tiene una magia con sus composiciones. Él siempre nos habla de cosas muy simples y muy cotidianas, pero encuentra una manera muy especial de hacérnoslas ver. Y pienso que con esta ocasión de Lo Mejor De Mi Vida, él le compone a esa rebeldía y a ese desenfreno que nos provoca el enamorarnos así apasionadamente. Que nada se nos puede poner por delante, que no tenemos obstáculo, que la pasión va por encima de todo. Pero él dice esto, este discurso tan viejo y tan trillado de una manera maravillosa. Y creo que en la forma en que lo hace es que radica el éxito de la canción. ¿Y qué es lo mejor que hay en tu vida ahora mismo, Andrés? Bueno, para mí lo mejor que hay en mi vida, bueno, hay dos cosas muy importantes en mi vida en este momento. Una de ellas está sentada por aquí con nosotros. ¡Qué suerte! Que se dice a mi compañera, que estoy muy afortunado de tenerla conmigo. ¡Qué suerte! Y es muy guapa y muy encantadora. Sí, es una mujer maravillosa. ¿Cómo se llama ella? Elisa Restreta. Un aplauso para ella, por favor. Es un gran apoyo. Y por otro lado... No se te ocurra mencionar a otra mujer. No, 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 gracias por hacer una mujer en cuenta. Ya para allá iba, pero... Hasta ahora la respuesta es que es perfecta y ganadora. Vamos muy bien, ¿no? Por otro lado, que sea la música, ¿no? Exactamente, el oficio. Tengo un gran reconocimiento por la bendición que tengo de poder ejercer mi oficio, poder cantar, poder escribir, poder viajar con la música. Es una gran dicha. Y miro hacia atrás, llevo, no sé, muchos años en esta carrera y miro hacia atrás y veo con alegría y con esperanza que aún esa pasión, esa llama y ese deseo con que empecé siendo adolescente están intactos, que para mí es muy importante. Porque cuando se te convierte tu oficio en una rutina, en algo que ya te sabes, yo creo que se pierde mucho la gracia y la felicidad. Entonces, gracias a eso, conservo esa pasión, conservo ese amor por mi oficio y hoy en día tengo quizá la madurez para agradecerlo, ¿no? Me encanta que tengas esa lucidez de advertir que lo que te ha ocurrido es una bendición absoluta, que tú puedas vivir de lo que te apasiona. Sí, sí, sí. Ganarte la vida como músico. No es fácil. Porque eso no es lo mismo que trabajar. No, 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 no. Porque te gusta mucho, entonces no puedes decir que estás trabajando precisamente. Claro. ¿Qué edad tienes tú? Porque has dicho que eres maduro, pero yo te veo que eres muy muchacho todavía, ¿qué? No, hombre, cumplo 40 años ahorita en julio. ¿Cumples 40? Sí, sí, sí. Pero no, te lo llevas muy bien, parece que tú le das 35. Creo que... Te ha sentado bien el amor. El oficio y el amor ayudan, sí. Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo están enamorados Elisa y tú? Un poco más de dos años. Un poco más de dos años. Larga vida. Gracias. Ojalá que sí sea. Aférrate a ella. Así es, importante. Sí, sí. Y no se te ha caído el pelo. No, 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 no. Es impresionante. Es una cuestión genética. Espero que conservarlo así como lo tienes tú durante mucho tiempo. Ojo, a mí no sabes lo que me cuesta. ¿Inviertes mucho tiempo en eso? Mucho, más que tiempo, invierto dinero en comprar pastillas, suplementos, biotines. Este es silvestre. Este es silvestre. Este es silvestre. Este es silvestre. De mi papá. ¿Por qué decidiste ser músico, Andrés? ¿Qué circunstancias privadas, familiares te indujeron a ese camino? Que a primera vista es un camino arduo. Sí, así es. Lo que primero te dicen es músico, vas a ser pobre, ¿no? Bueno, tuve la fortuna de nacer en una familia que aprecia mucho la música y donde varios de sus miembros hacían música. Mi hermano mayor, estudiante de piano clásico, mi papá, chelista, mi mamá cantaba en las reuniones familiares, el tip, la guitarra, la música colombiana. Entonces era muy natural que alguno de los muchachos, aparte de mi hermano, se interesara por la música. Yo siendo el menor, cuando llegué a la casa, mi hermano ya era grande, estaba estudiando. Y mi curiosidad por el instrumento, por el piano, pues era evidente. Mis papás me apoyaron y me permitieron estudiar desde muy joven. Y siempre hubo, siempre hubo un apoyo, siempre hubo un aval hacia mis decisiones. Ah, ya, la respuesta es clarísima. Está en los genes, está en... Pero, ¿y cuánto, cuándo es muy temprano para tocar el piano? Yo tengo, por ejemplo, una hija de dos años. Quiero, quiero estimularla musicalmente, pero ¿a partir de qué edad puede uno aspirar a que su hijo o su hija toque el piano? Yo tengo entendido que la edad ideal para coger cualquier instrumento está entre los cuatro y los cinco años. Sí, eso es lo que me han dicho. Cuando el niño está ya dispuesto, cuando tiene sus habilidades motrices más desarrolladas, y su cerebro está listo para... ¿Fue tu caso? Sí, a esa edad empecé. ¿Y la guitarra? La guitarra sí la tomé por el camino accidentalmente. Es un instrumento que adoro, que me acompaña mucho a la hora de escribir, pero que nunca lo estudié, lo aprendí, lo aprendí como muchos aprendemos de guitarra. Autodidacta. Autodidacta. Bueno, en este disco, lo mejor que hay en mi vida, la canción que estamos promocionando ahora se titula... El mensaje. El mensaje. ¿Por qué se titula así? Bueno, es una canción... Bueno, quiero mencionar los autores, el señor Jorge Luis Piloto, el señor Raúl del Sol. Gran compositor, ¿no? Gran compositor, Jorge Luis. Además, una gran persona conocedora muy bien de este asunto de la música. Es una canción... Bueno, en este caso no me viene a mí tanto porque está pidiendo perdón a un amor que ya se fue y está pidiendo como una segunda oportunidad. Sí. La primera persona de la canción. Sí. Está bien que hagas esta aclaración porque... Sí, porque puede darse para confusiones, ¿no? Porque Elisa está aquí y... Exacto. Hay que dejar las cosas claras. Que no parezca que tú estás anclado en el pasado. No, 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 exactamente. Exactamente. Sí. Eso es muy importante aclararlo. Gracias por hacerlo notar. Y es una canción que yo sé que muchos compañeros míos han dedicado, están dedicando, mucha gente que sigue nuestra música dedicado, porque no son tantas las canciones en que el hombre va y reconoce su error y pide perdón. No, no son tantas. Mucha gente le está sirviendo como una herramienta para tratar de salvar su relación. El mensaje, escrita por Jorge Luis Piloto y Raúl del Sol, cantada por el gran Andrés Cepeda, está allá, por supuesto. Todo lo que funciona está en Internet. Por supuesto. ¿No? Lo mejor que hay en mi vida tiene ocho millones de views, de visitas. Cóbrales un dólar por visita. Sí, sí, sí. Eso de hecho sucede cuando superas una cierta cantidad de vistas, empiezas a obtener un dinero por cada vista después del millón y tanto. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es muy interesante. Yo tendría que haberme dedicado a la música. Y entonces tenemos un fragmento de la canción. ¿Lo podemos ver? Por favor, claro, escuchémoslo. El mensaje, Andrés Cepeda. Veámosla, por favor. Escuchémosla. Como una botella, te envío un mensaje, que se pierde en este mar de tu indiferencia. Sé que soy culpable de que no me quieras. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que el mensaje llegue hasta ti, que te diga me arrepentí, que te estoy pidiendo perdón, que no puedo olvidarte? Andrés Cepeda, el mensaje. Un aplauso. Ese video no lo había visto, pero está bueno. Bueno, porque es un concierto en vivo. Sí, es extraído de un concierto porque el video, realmente la canción, hasta ahorita lo vamos a producir. Lo poco que he escuchado me entusiasma. Veo que es una canción sensible, inteligente, un hombre pidiendo perdón. Un hombre que pide perdón siempre merece atención, ¿no? Pues el tipo por lo menos va a dormir en paz, va a quedar tranquilo. Sí. Sí, 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 por lo menos, en el peor de los casos. Aunque no se lo conceda. Aunque no se lo conceda, exacto. Sí. Bueno, tenías que ser colombiano, Andrés, ¿eh? Yo tengo una debilidad por tu país. Ah, qué maravilla. Y yo no sé por qué Colombia tiene esta dualidad increíble, que por un lado está la violencia y el narcotráfico, y por otro lado produce tantos artistas tan geniales como tú. Es una cuestión muy simpática. Yo pienso que llevamos tantos años cargando a cuestas este conflicto que nos atormenta, que hemos aprendido a hacer una vida paralela y a poder disfrutar y a abadirnos un poquito. Sí. Obviamente esto hace parte de nuestra cotidianidad, pero nos ayuda un poquito a hacer música y recrearnos con nuestra cultura. Mis respetos y mi admiración. ¿Te quedas un rato más por aquí? Encantado. Regresamos después de la pausa con Andrés Cepeda. Busquen el disco, está ya por supuesto en Amazon, en iTunes. Por supuesto, sí, sí. Andrés Cepeda y lo mejor que hay en mi vida. O Andrés Cepeda el mensaje. En fin, ahí aparecen todas las canciones de este gran artista colombiano. Regresamos con él después de la pausa. Gracias, Jaime. Gracias.